Bueno pues amigos estamos de regreso aquí continuando pues en casa de Glendita Aquí estamos compartiendo pues la verdad pues también tenemos aquí a este a Noemi Ahí como la pueden ver allá al fondo amigos suscriptores El amigo que le ayudó también este ahí está amigo pues Que no conocen o sea mi mamá yo se me había olvidado disculpen ahorita la voy a presentar La mamá es muy bien porque yo le he presentado pero la vez anterior no quiso salir Es bien guapa bien Está joven Ella es mi mamá Muy joven guapa Así que amigo ella es la mamá de Glenda Ahí está diciendo a la amiga blanca delgada que delgada no tiene nada ella le mandó 25 dólares a mi mamá que estaba caro ella pues me dijo ella no me lo dijo que lo hiciera en cámara Así es Pero yo aquí estoy la oportunidad y le agradezco de todo corazón porque para mi mamá ella se le dio mucho La verdad como dice a veces mi familia lo hace eso el detalle a veces el amigo Pedro Pérez que él es una persona también muy muy linda con mi familia Y pues ahí los amigos pues van a decir bueno y pues mi mamá ella para los niños con mi familia no oye y no habla Así que aquí como le digo pero pero ella se mira joven dice toda la gente No que está joven Si ella está joven todavía Ella tiene 55 años Se mira joven quizás porque es hoy y la verdad ella es la que me ayuda en todo creo que sin ella no sería Como Glenda es única pues digamos a veces entre más hijos tiene uno No es que los hijos molesten mucho pero también quitan sueños Pues cuando están enfermos porque uno se preocupa y uno va al cuerpo avanzando y en cambio ya se dedicó solo a Glenda Pero todavía está joven Así es Saben que cuando ustedes nos colaboran a nosotros nos regalan algo O en mi parte lo personal cuando ustedes me regalan algo no solo a mi es para mi mamá es para mis hijos es para porque nosotros somos una familia Nosotros ella me tiene en mi yo ella no somos realmente solo nosotros no puede ser ella donde ella no tuvo O sea mi papá se fue la dejó entonces ella no se volvió a acompañar no se casó Y me hubiera encantado a mi que ella hubiera hecho su vida quizás porque que tuviera más hijos va Pero no se yo siento que ella me hubiera necesitado porque estaba joven cuando mi papá se fue Pero la verdad ella lo que hizo es dedicarse mejor solo a mi Así que ahí yo les agradezco porque para lo que ustedes me regalan a mi es una gran bendición para mi familia también Y pues aquí seguimos allá lo están dando también con la comida ahí Así que aquí seguimos así aclarando algo más Los chicos que si nos miran que no son los demás chicos ellos fueron para donde Don Will Porque necesitamos ordenar un poco ahí donde vamos a hacer la comidita Así es tiene que haber arreglos allá Nos quedamos las dos veteranas Así es bueno pues amigos suscriptores pues aquí tenemos ya como pueden ver las ollas va Pero no saben que es lo que hay adentro va Espera les mostramos Las vamos a mostrar ahí a los amigos suscriptores Aquí van ya miren Si Y aquí van a meterlas De meterlas al fuego porque de allí que les quita cuando ella está hablando se les quita esto y van dorando la cabina ella sola Le va dando vueltas Le van sacando y les da vueltas que dolen otra hasta que estén completitas Así es y pues Noemi los ingredientes para hacer esto que se necesita Para embadurnar la gallina solo le usamos mostaza, salsa negra o como le llame en sacha inglesa Y pimienta molida, sal de ajo, sal de cebolla y cubitos o sea consomero que allí a usted guste Sabor sano Ajá y margarina, esos son los ojo seleplones De allí ya para recaudo si lleva como vieron amigos que allí se hizo asado todo para que quede con un sabor más rico Tomate, cebolla, chile dulce, chile guaco, me moscada, ajos y relajo Eso es lo que... El relajo lleva ajos molinos, hojas de laurel y lleva maní y lleva varias cosas Hojas de semilla de pipián Ajá, entonces eso se lleva al molino A molerlo Y por eso les aseguro que va a quedar rico Así es En la licuadora También En la licuadora se puede también No es que nosotros nos quedamos Pero el rapto Pero van a quedar rico No, pues eso es lo bueno Ahí lo dicen Así que ahí agradecerle a todos los amigos suscriptores porque tal vez ustedes nos ayudan con las vistas Así es Y con las oraciones que es de gran bendición para nosotros Así que yo creo que vamos a ir al horno a ver como está Pues así amigos suscriptores pues este video se trata de llevar esto pues hacia... Para allá pero vamos a ir a ver... Dicen el día del pavo pero nosotros vamos a ir al día de la gallina El día de la gallina Así que vamos a ir a ver con glendita Con glendita hechas por vino mami Ya ven Ahí me gritan para ganar hoyas Se siente va el vapor Hasta aquí se siente el vapor amigos suscriptores Vamos a ver si lo sienten ustedes ahí Este rollo se coció a difusión Si Ya Por lo que... Ve Mario mirar los últimos trozos están quemando llaves Ya Pero esto está Pero que arde Para... Aquí pueden enfocarla Ellos vieron un video el poco de leña que había Si Todo está... Solo se dejó la delgada y fuimos entre los trozos Todo eso es lo que lleva bastante Así es Vamos a sacarla ya Porque ya estuvo Ya está el gran vapor Ajá Un hombrecito Hasta aquí Si Si Sería bueno que Veniera la noemia a traer los primeros Para que no les cueste Ajá Si puede Puede traer Puede traer algunos ahí O va a poder subir ahí Porque eso si Si es solo sacando la brasa limpiar Y se deja un poquito Si Porque no es como el pan Como el pan se limpia bien Esto se deja una brasa Y se meten A modo que el horno no se vaya a limpiar Por el tiempo también Por el tiempo Porque lleva bastante tiempo Si Así que amigos suscriptores pues Esperamos de que nos sigan pues apoyando ahí Aquí viendo pues a Glenda Y a Noemi que viene pues por allá Ya va a venir por acá Vamos a cortar unas torcillas antes Si Si No es Así que pues esperamos su apoyo amigos suscriptores Y a decirlo pues Y para que no se pierdan los videos Así es Ahí viene algo Una sorpresa bonita Que hemos preparado para ustedes Ahí van a ver el día En la hora de la cena Así es Que está bueno Ahí van a ver el día Ahí van a ver el día Ahí van a ver el día Porque estas están colocando mis muelas Flojas Noemi No comieras Noemi No Es una broma Que mis muelas Las tiene buenas Así es Así es No pues ahí estamos escuchando pues a Glenda Vamos a ver una sorpresa como decía Noemi A Glenda Tenemos dos sorpresas Ajá Que hemos preparado ahí Esperamos que le guste Que le guste Que de menos salga como hemos pensado Eso sí Como veces uno pone y Dios dispone Eso es bien dicho Chaval ¿También es usted? Sí Y uno pone y Dios dispone Me hubiera querido Me hubiera querido Que estaba Mincho aquí Ah para que metiera hoy Para que metiera otra vez Ajá para que sacara la brasa Para meter la leña Para que sacara la brasa Oye me hubiera querido meter A sacar la brasa Para ayudarte a los demás Ya mingo Qué ingratos van a decir Los amigos suscriptores que somos No No es una broma No Pues claro Amigos suscriptores Cómo van a creer Que vamos a permitir Meterse Donde ahorita estoy Se siente el gran vapor El vapor El vapor Ya imagino Que solo meter la mano Se le va a salir un sol Por eso así que Glendita Pues ha hecho Este Esto es un trabajo No es fácil No es fácil Yo de mi parte Mi familia Mi tía Eso para vender Eso se gana la vida Ella Si Y ella se ha seguido Y esto Yo que he estado un poco Quizás acostumbrada Que he crecido Que hacíamos eso Pero como éramos Estábamos pequeños Me huele al infierno Ella lo hacía Si Solo nosotros alcanzábamos Y lo metíamos Pero Si la verdad Esto es bien Es complicado Pues así se gana la vida Amigos escritores Yo sé que algunos Pues de estando allá Que tienen su infancia También de vivir aquí El Salvador Recuerdan pues ahí Su Su tiempo Su pasatiempo Ahí donde Han vivido también Que se han ganado también Esto de su vida Pues Haciendo pan Con su madre Con su abuelita Sea con quien sea Pues ahí amigos escritores Bendiciones para todos ellos Y pues ahí podemos Recibir algún comentario Si aquella persona Tiene su infancia Pues que Vivió pues aquí En El Salvador Pues ya ahora Que están allá Pues tantos años Así es Se deja así con brazos Miraguayo Así se deja Cuando es pan Si se deja limpio Se deja limpio Se deja limpio Porque esto lleva otro proceso Más fuerte Que se vaya cociendo En cambio el pan no El pan ligerito Cuaja Que va Desculado Ya ven va Que solo lo metió en medio Y se siente Y ahí me imagino Que ya yendo pues al infierno Hay que le vaya bien hijo No porque no sabemos Aunque tal vez No se sabe Si el destino Pues hagamos algunas cosas O sea No sabemos Pero si Dios Creemos y tenemos fe No te voy a poder ver Porque yo voy por el cielo Sí yo también Entonces los vamos a ir juntos No Porque ahí se va a saber Quien de los dos Para que nos pegamos en el cielo Todos No eso sí Porque hay muchas personas Que no creen en Dios No tienen fe en las cosas Pero mire Le voy a decir algo Podemos ser pecadores Si todos somos pecadores Perdón Porque todos pecamos a veces Con la mirada Con el pensamiento Así es Pero si nos arrepentimos De la bajada de corazón De las cosas malas Que hemos hecho Y vemos las cosas buenas Diosito Como dicen De los arrepentidos Así que La verdad Hay tiempo Bueno Perdón Como les quería decir Dice el dicho Más tiempo que vida Pero es mentira Si queremos aceptar a Dios Lo podemos hacer Sí Pero como dicen Hay más tiempo que vida Eso sí es cierto Porque si usted tiene paciencia Aunque ande a la ligera Entonces va a llegar con bien Así es Pero si usted agarra Como que le vale todo Y llegar aquí No se sale en el camino No sean igual que guay Ay señor Ay No yo sí La verdad Pues yo Yo soy católica Y lo digo Pues tal vez No voy todos A las misas Que cuando son Una porque no nos queda lugar Otra que Pues la verdad Pero sí Mis hijos todos son bautizados Confirmados Y Olga es la única Que ha hecho la primera comunión Pero lo más grande Porque ahorita No los admiten Como antes Que de pequeños Así es Oye tienen que tener una edad No sé qué edad Para entrar Pero primero Dios Mis hijos la van a hacer Así es No eso es lo bueno Pues no importa la iglesia Sino que el único Dios Es solo uno El mismo Alabamos todos Seamos cristianos Católicos Protestantes No sé cuántas evangelizaciones hay Todos le alabamos al mismo Dios Medio en los camos de corazón Así es Todos Está bien Así que vamos aquí Ya está todo Ver que ya están Te voy a acercar un poquito Si Si Yo siento que la tomata sale bien Más adentro Más adentro No pero peligroso No peligroso Peligroso le llegan A los amigos suscriptores Allí pues vaporan Entonces por eso Yo los quiero mucho No pero si quieres Le tengo el teléfono Yo y voy a ver más allá Ah no ahí si Ahí si no van a querer Los amigos suscriptores Que me quieran ver ahí Este también Qué bracero para asar carne Muchachos Si Allí si sería bueno Ah si porque Va a estar muy caliente Por aquel vapor Que le está llegando ahí Suficiente Porque no se le va Solo dejar ese No fíjese de que Yo he visto unos hornos Que le ponen Una tablita así O sea Que le hacen una Una puertita Solo para Así Así Era antes el horno De que tenía mi abuela Es como una ventana Es como una ventana Ajá Que se abre y se cierra con pasador Está caliente Si Cuidado Te quemaste No No Solo Solo Por curiosidad Y así Si Bueno Como ven ya está Horneándose la pollina Así es Así que Vamos a esperar un tiempecito La verdad Así que nosotros Aquí estamos Son las 12.44 Aquí como Cuantos minutos Le pueden dar Este Una hora y media Una hora y media Aquí a las dos Porque primero Se tiene que cocer la verdura Ajá Cuando la verdura Este es un punto bueno Se saca Y se desnuda Le quita el papel De ahí Se mete Cuando ya estén doradas De ese lado Se vuelve una cara Y se le vuelve a dar vueltas Para que se doren Hasta que la gallina Que rojita Doradita Ay que rey Ya van a ver Pero si el olor Vamos a ver El olor De aquí a 30 45 minutos Y empiezas Comienzas a sentir un olor Ajá Pero no son popos No jajá Comer no jajá Pueden ver ahí amigos Porque no los conocí Aquí están La madera Son lindos para comer madera Ajá Ay Ya me están terminando la casa Ya me están terminando la casa Ya me están terminando la casa Vean si se están comiendo la madera Ay Como pueden ver ahí Come gente Come gente Venga a ver este Este que va aquí Miren que anchito De cadera Vean Vean la gargita cortita Y las anchitas Al cuancho Ajá Si agradeciendo pues a la niña Bessy Pues por patrocinar Pues ahí el pavo Se lo agradecemos mucho Y nosotros Y Noemi Llegó el pavo Nosotros con grande Pues ya tuvimos la oportunidad De disfrutar Así es Y lo vamos a hacer también A lo grande Si Y lo vamos a hacer Porque en verdad Es algo muy bonito El detalle que ha tenido ella Saludito a la familia Corletto Saludito Carlito Don Toni Don Toni Corletto Toda la familia Corletto Las viejas de la Bessy también Así es Saludito Bessy Si las dos La Bessy Como la niña Bessy Y la Bessita Bessita Le decían La verdad que Pues la familia de Don Toni Siempre nos ha tomado aprecio Cada vez que vienen aquí al salvador Porque han tenido la oportunidad De venir los tres Don Toni Carlitos y Bessy Ajá Así que siempre nos están visitando Que lindo Así es Y el que quiera venir en diciembre Véngase tocan Vénganse también amigos y victorias Aquí vamos a compartir con ellos Saben güeyo que a veces Con solo el caldito y la verdura Si Ay que raro Como decimos Como decimos El recalentado El recalentado Eso es lo que hay Así que gracias a los amigos Y así que amigos y suscriptores No se olviden Suscribirse pues AventurasSB Y aquí estamos compartiendo Con Glenda y Noemi Así es Vayanse a Facebook Y pueden ver la página oficial de AventurasSB Ahí podrán ver fotos Nuestros números Cada carita hermosa tiene su número Así es Y ahí va a ese bus que está Vamos, vaya ese bus que está Vaya ese bus que va a decir Si el teléfono me para arriba Me para arriba Y ya está Más abajito va a encontrar una foto de cada uno Con los números de teléfono Yo quiero agradecerle a una amiga muy especial Que ella hace poco se comunicó conmigo Y sabe lo que me dijo ¿Sabes qué Glenda? Hasta ahora aprendí Y pude este Tener el O sea guardar el número Y mandar un mensaje Porque hay unas personas que son de otros países Ella es de Puerto Rico Que les cuesta por el área Ella es de Puerto Rico Pero vive en Estados Unidos Así que saluditos Saluditos pues a todas esas personas Y aquí va a enviar para un bloque Para Canasta Ahí una o dos Saluditos a ella Ok Primero Dios A las personas Perdón que nos están apoyando Para las Canastas Un proyecto muy bonito Que queremos llevar a cabo Decirles que Pues ya vamos Queremos empezar ya este mes de diciembre Pero Si usted No O sea no puede En estos días Tiene algún conflicto O sea tiene algún problema Algún problema Sí Pero desea ayudar Y puede ayudar más después Podemos hacerlo Si De eso La bendición nunca llega tarde Nunca llega tarde Así es Ok pues así nos despedimos Y no olviden suscribirse Y nos vemos a la Próximo Próximo No 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 No